Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como ustedes saben, durante los últimos meses hemos subido bastantes videos contando chistes que ustedes me envían para que yo me ría y se los cuente de vuelta a ustedes Son chistes que ustedes me han estado mandando por la sección de comentarios, por mensajes privados, etc, etc, etc Pero uno de ustedes se fue un paso más adelante y me envió un libro de chistes De hecho, me enviaron dos libros de chistes que tenemos acá Tenemos uno de chistes cortos, como pueden ver es muy chiquitito Y otro con un montón de chistes, al parecer son 900 ¡Ah! Los mejores 900 chistes para ti ¡Toma! Volumen uno más encima ¡Toma! Así que vamos a cambiar un poco la temática del video, no voy a leer comentarios de ustedes en los comentarios ¡Dah! Sigo que voy a leer un par de chistes de estos libros A ver si nos sacan alguna sonrisa A ver qué tan buenos son, etc El primer libro se llama Los mejores chistes cortos Y tenemos a un chico que se está muriendo de la risa ahí Como que, ¡Oh por Dios, qué graciosos los chistes de este libro! Y atrás por alguna razón tenemos a una chica Que no tiene ojos Estoy loco yo, estoy viendo raro el dibujo Pero esta chica no tiene ojos O sea déjenme hacerle un par de ojos a esta chica Porque si no me va, me va a dar pesadillas La dejé peor pero no importa, ahí está Ahora tiene ojos la niña Ok Antes de empezar este video te quería recordar que tienes que seguirme ahora ya en Instagram Si no me sigues entra ahora a www.instagram.com O simplemente buscame como germangarmendia En tu celular ahí en Instagram Si me sigues y me dejas un comentario que vienes de YouTube Sería increíble así yo te doy un corazoncito Y decimos, ¡Hola! ¿Cómo estás? Y ¡Ay! tenemos una bonita vista Así que veis, sígueme en mi Instagram ahí Y atención a los Insta Stories que voy a estar viajando mucho últimamente Así que no quiero que te pierdas las aventuras Fue una larga caminata Por fin llegamos Por donde voy a andar Pero bueno sin más preámbulos vamos a empezar con estos chistes A ver si nos saca alguno una sonrisa Empezamos Perdón, perdón, perdón Pero también si te da risa alguno de estos chistes déjale un me gusta a este video Y si no te da risa alguno de estos chistes Bueno es culpa del libro, no es mi culpa Que anda a reclamarle al creador del libro Que al parecer se llama Teddy Bear Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¿A qué te dedicas? Básicamente a respirar No gano mucho pero me da para vivir Pasamos bien Empezamos no con el mejor chiste del mundo pero empezamos Es lo que vale ¿no? ¿De qué trabajas? Yo, yo mato zombies Ah, pero eso no existe ¿Alguna vez has visto un zombie? Ah, no De nada Estos son chistes de pura calidad De pura Ok, siguiente chiste Ok, para hacer chistes cortos No están tan cortos Ah, están tan medio largones A mí antes me perseguían las mujeres ¿Y por qué ya no? Es que ya no les robo las carteras Ok, eso estuvo bueno Creo que lo había escuchado como unas 50 mil veces por ahí Pero de todas formas me hizo reír Así que bien libre, bien, bien Mi novia me dejó Y para colmo se fue con mi mejor amigo Te entiendo perfectamente ¿Paso a ti lo mismo? No, pero yo también hablo español Está bonita Está adorable Está simpaticona Está bonita Yo cuando discuto con mi esposa Siempre tengo la última palabra Ah, ¿en serio? Sí, siempre digo Como tú quieras cariño Ok Oye, has bajado mucho de peso Si es que estoy yendo al gym Ay, ¿te ponen a hacer mucho ejercicio? No, pero con lo que me cobran Casi no me queda dinero para comer No Oh Ok Eso fue 100% calculado Dos amigos charlando Mi tío se murió de cataratas ¿Lo operaron o algo así? No, lo empujaron del Niagra Ok Ok Algunos están buenos Pero hay otros que están muy, muy malos Muy, muy malos Ok, acá hay uno Acá hay uno Si supieras que voy a morir mañana ¿Qué me dirías hoy? ¿Me prestas mil pesos y te los devuelvo mañana? Ok Dos amigos por la calle Oye Juan, muy bien te veo Si es que ayer coincidí con una mujer en el ascensor y nos enamoramos Dice que soy el amor de su vida ¿Entiendes? De su vida, los elevadores suben Un genio de la comida de este libro Este es muy malo ¿Qué le dice un jardinero a otro? Disfrutemos mientras podamos Te voy a dar tres segundos por si no lo entendiste Para que te tomes el tiempo de entenderlo ahí Tres Dos Uno Ok, estuvo decente, ¿no? Dos personas conversando en la calle No hay sentimiento con más poder que el amor ¿Puede un enamorado doblar el acero con su vista de rayos láser? No Entonces te callas, ¿ok? Ok, siguiente chiste No están malos los chistes Pero no están buenos O sea, es como que... Como que me... Un hombre calvo conversando con un amigo ¿Sabes? Me he comprado un champú anticaída ¿Y te funciona? No, me sigo resfalando en la ducha Ay, ¿por qué piensan estos chistes? ¿Y quién los...? Ay, ¿por qué? Ese no estuvo tan mal Pero en general... Todo mal, todo mal A ver, tiene que haber uno bueno por acá Dos amigos comentan sobre sus hijos y uno le dice al otro Mi hijo con su nuevo trabajo se encuentra como pez en el agua Ay, ay, ¿qué hace? Nada 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 Siguiente chiste Estaban dos amigos y uno le dice al otro Oye, ¿qué crees que es peor? ¿La ignorancia o el desinterés? Pues no sé y ni me interesa Este ya lo habíamos escuchado creo Pero no importa, lo puse igual porque... Está simpático Ya, no, no encuentro más chistes Si tú quieres leer más chistes ahí están ¡Pum! ¡Léelos! Ok, el último, voy a intenta... Acá hay uno grandote, hay uno gigante como de diez líneas Lo voy a intentar leer solo para darle chance, a ver Van dos amigos caminando por el desierto y uno le dice al otro No puedo aguantar la sed Tranquilo que pronto llegaremos a un pozo dentro de poco Llegan al pozo, se acercan y comentan Parece que no se ve agua aquí Espera que tirare una piedra Mira de un lado a otro y ve una gran piedra La agarra y la tira dentro del pozo Pues parece que está profundo Espera que ya llegará, le dice el amigo En esto ven bajar a una cabra corriendo hacia el pozo ¡Mira la cabra esa! ¿Cómo corre? La cabra se tira de cabeza al pozo y uno dice Esa tenía más sed que tú, ¿eh? Entonces aparece el cabrero y les pregunta Buenas tardes, ¿han visto a una cabra por aquí? Sí señor, acaba de tirarse al pozo, pobrecilla Seguro que tenía sed ¿Pero cómo se va a tirar al pozo la cabra? Si yo la tenía aquí amarrada a una piedra Ok, perdón, perdón ¿Pero cómo se va a tirar al pozo la cabra? Si yo la tenía aquí amarrada a una piedra Ese estuvo bueno, ok, ese valió la pena Ese me hizo reír Vamos, vamos que se puede Confío en ti libro, confío en ti Ok, de hecho vamos a terminar con este libro Ya estuvo bueno, nos sacó un par de sonrisas, espero Vamos a seguir con el siguiente que al parecer Es un poquito más largo Un poquito más largo Y empezamos acá con la carcasa que dice Estoy soltero, empezamos mal Y acá atrás dice ¿Qué chistes me enontrare? ¿Qué chistes me enontrare en el libro? No sé qué chistes te vas a enontrar Vamos a ver qué chistes nos vamos a enontrar acá Ok, voy a abrir el libro en cualquier parte Al azar y vamos a ver qué nos sale, ¿ah? Chiste, acto, diablo Primer acto, sale el diablo jugando fútbol Segundo acto, sale el diablo jugando básquetbol Tercer acto, sale el diablo jugando béisbol ¿Cómo se llama la obra? Juegos diabólicos No la entendí, o sea, ok Segunda oportunidad Luis estaba en el gimnasio Viene Pedro y le dice ¿Qué haces acá, Luis? Hago pesas ¿Pesas? ¿Desde cuándo? Desde que mi mujer me dijo que volviera cuando pueda mantener la casa Prr 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 Vamos por otro, ahora sí La tercera es la vencida La tercera es la vencida Lánzame uno bueno, lánzame uno bueno Va un loro por la calle con su amo Y de repente un señor para y pregunta Disculpe, ¿el animal habla? A lo que el loro responde No señor Ok, eso estuvo bueno, estuvo simpaticón Estuvo simpaticón ¿Cuál es el hombre que piensa más profundo? ¿El minero? ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos? ¿El mosquito? ¿Cómo se dice dentista en chino? Te curo o tu carie ¿Cuál es el lápiz que mata? ¿Lápiz tola? ¿Cómo se dice café amargo en japonés? Takara la azúcar Malo ¿Cómo se dice en italiano bigote? Trampolini timoco ¿Qué se echa Superman antes de salir de su casa? Su perfume Es muy malo ¿Por qué está triste la familia Kellogg's? Porque Choco Crispy Ay Dios mío ¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo ¿Qué hace un loco rompiendo un reloj? Matar el tiempo ¿Cuál es el carro que tiene hipo? El Jeep ¿Entiendes? Porque Jeep Jeep Siguiente ¿Cuál es el carro que estornuda? El Mitsubishi As Mis Misushi Es que no son buenos Pero no son malos Pero son cortitos Osea ¿Qué le dice una lagartija a un mono? Larguémonos ¿Por qué el pato le tiene envidia a la silla? Porque tiene cuatro patas Matenme ¿Cuál es el país que nunca sabe si lo van a ir a visitar? Irán ¿Entiendes? Porque siempre va y nunca siempre ¿Ok? ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe? La escoba ¿Por qué? Porque siempre va riendo Va riendo Gracias, voy a estar acá toda la noche Gracias, muchas gracias Ok, eso fue como la sección de los chistes pequeños Así que voy a buscar uno que esté un poquito largozona Un poquito largozona A ver Un señor hace parar un autobús Y le dice al chofer Oiga, este autobús me lleva al cementerio Si se pone delante Es posible Ok, siguiente chiste supongo Ok, hay 900 chistes Y es increíblemente difícil encontrar uno Ok, ok Tiene que haber uno por acá que esté buenazo Deberían marcarlos ahí Ponerle entre paréntesis Buenos y malos ¿No? Van dos amigos caminando por la calle Y uno le dice al otro Mira, un reloj Si, es mío Es que a veces se me adelanta Perdón por eso No es mi culpa Es el libro Perdón, perdón Oye amigo, estoy en apuros ¿Me prestas cinco mil pesos? Lo siento, no tengo nada de dinero encima ¿Y en casa? Todo bien, gracias Simpático es, simpático Ok, ok Una familia de ovejas Mamá, mamá ¿Puedo ir a una fiesta? Y la madre responde Eh, ve, 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 ok Primer acto, Dora lavando Segundo acto, Dora sigue lavando Tercer acto, Dora todavía sigue lavando ¿Cómo se llama la obra? La lavadora Ok Gracias, gracias, gracias Voy a estar acá toda la noche, gracias, gracias Primer acto, una banana no acepta plata Segundo acto, una banana sigue sin aceptar plata Tercer acto, una banana no acepta plata ¿Cómo se llama la obra? Plátano 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 Ay, que opinas tu chango al respecto de este libro, eh Bueno, chango Ok, me rehuso a no encontrar un maldito chiste bueno en 900 chistes Ok, saben que más voy a ir por el último último chiste, el último chiste del libro Así van a terminar con un chiste bueno, ¿no? Vale, acá está el último chiste del libro, el último chiste del libro, vale Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede, vamos, que se puede Llega una gallina borracha como una cuba a la casa y le dice al gallo ¿Y tú? ¿Qué haces llegando borracha hasta ahora? La gallina mirándolo con fijeza dice Vayamos bajando el tonito que aquí la de los huevos soy yo, eh Ni el último la hizo, ni el último Este libro definitivamente no Este, este tuvo un par de buenazos, aunque la chica no tenía ojos Pero creo que podemos sacarle un chiste más a este, a ver Un amigo le dice a otro Oye tipo, mira afuera a ver si no hay locos sueltos por la calle Ah, que a mí me da igual, yo soy invisible No, no puede ser el último chiste del video Oye Manolo, te vendo el coche y yo para qué quiero un coche vendado Pero bueno, si quieres ver otro video te voy a dejar un video por acá Hazle click ahora ya y suscríbete que subo videos todos los días Y dime en los comentarios algún otro chiste que te sepas tú Estos ya estuvieron, hubieron algunos que estuvieron bastante buenos Y otros que estuvieron ahí como que... Dime en los comentarios si al menos uno de estos chistes te hizo reír Y cuál fue, y si no, cuéntame otro en los comentarios Así nada, te mando un lado psicológico Click en el siguiente video, te quiero mucho, cuídate, bye bye